Marlene Favela Marlene Favela, esta guapísima actriz, se encuentra en una etapa de su vida profesional muy, muy buena. Ella tuvo un éxito gigantesco en la telenovela La Desalmada. Aún así, su faceta como empresaria es mucho mejor. Ella maneja cosméticos, artículos y juguetes para niñas. Entre ellos, una muñequita que está inspirada en su propia hija Bella. Parecería que en cada etapa de su vida Marlene es exitosa, pero si hablamos de su vida privada, pues... La actriz continúa soltera tras la separación super polémica que tuvo con su ex esposo y padre de su hija, el empresario australiano George Sealy. Pero espera, no te sientas mal por la actriz. A través de una entrevista con el matutino de Televisa Hoy, Favela comentó que ella sigue creyendo en el amor. Ella explicó que además de tener una racha laboral que la mantiene sumamente ocupada, tiene demasiadas responsabilidades como mamá. Con sus propias palabras, Marlene comentó... Mi corazón está abierto, yo nunca lo he cerrado. Lo que pasa es que mi prioridad es mi hija. Y con tantas cosas entre la novela, los proyectos personales, el trabajo y todo, la verdad es que no ha habido nada de tiempo. La actriz de La Desalmada quiso dar a conocer que cuando llega el momento perfecto, esta persona indicada llegará a su vida. Ella comentó que no es una mujer cerrada, y tampoco es una mujer que siempre diga que no, que simplemente las cosas se dan en su momento, y que cuando llegue esa persona especial, bienvenido sea. Como ya lo sabemos perfectamente, George Sealy fue la última pareja sentimental de Marlene. Ambos iniciaron su relación en el 2016, y para el 16 de diciembre ellos llegaron al altar. Después Marlene dio a conocer que estaba embarazada y al nacer Bella, todo parecía miel sobre hojuelas. Sin embargo, después de meses y meses de especulación, en junio del 2020, a través de un video, Marlene confirmó que no solamente estaba separada de George, sino que también había pedido el divorcio. En ese momento, con sus propias palabras, Marlene Favela nos platicó. Se han manejado muchas versiones, y se han manejado muchas cosas al respecto. Yo quiero decirles que sí, estoy separada, sí pedí el divorcio. Todo era perfecto, pero en la vida, las cosas que son perfectas, un día dejan de serlo. Un día las cosas cambian, y hay que tratar lo más positivo posible de esta situación. En repetidas ocasiones, los medios de comunicación le han preguntado a Marlene, las verdaderas razones por las cuales ella tomó la decisión de pedirle el divorcio a su marido. Sin embargo, ella se ha negado rotundamente a explicar estos motivos. Y aunque muchos llegamos a pensar que esto fue un escándalo gigante y que Marlene no querría saber nada más de George Sealy, ella afirmó que no se interpondrá en la relación padre e hija. Este fue el Moros de la Fama, dale like a este video y síguenos en redes sociales. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar muchísimo. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.